¡Qué asco! ¡Es de fresa! ¡Y esto sabe a gato podrido! Pará, dejadme para gastar la comida. Hemos viajado por el tiempo y hemos visto que si seguimos más gastando la comida, lo tonta destruiremos el mundo. El 57% de las personas se me dirá hambre y el 15% de los niños se me dirán deshidros. ¿Qué más dará? Total, como no me pasa a mí. Y además se nota que es mentira. Es verdad, venir y mirar a vosotras mismas. ¿No veis? Esto es lo que va a pasar si desperdiciéis así la comida. Vamos a intentar dejar de malgastar la comida, lo tonto. Y esto será un lugar mejor para todos y nunca pasará. Nosotras pondremos de nuestra parte. Y vosotros pondréis de vuestra parte... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.